La vida en la carretera está llena de destinos y para cada milla, desfíos y aventuras en el camino, confiamos en que nuestros carros nos lleven donde nuestra imaginación nos dicte. Por eso confiamos en Pet Boys, con 27 tiendas abiertas los 7 días de la semana y con los precios más bajos en gomas garantizado, para que pueda seguir viviendo su sueño. Cualquiera que sea su destino, confía en Pet Boys para llegar.